Bueno, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches, porque a esta hora ya casi son las ocho de la noche. Vamos a continuar con las anécdotas eh gruperas, pegaceras y gruperas, vamos a seguir platicando con gente muy importante en la música, precisamente con que vamos a platicar este momento, es una agrupación que pues tiene mucho tiempo, pero él ya dirá cuántos años exactamente tiene esta agrupación, yo los vi por allá en la época de los ochentas, en aquel pueblito donde vivía mi abuelita que en paz descanse, general Bravo Nuevo León, un grupo que tiene el nombre de dos estados o dos países, precisamente Tamaulipas y Texas. Vamos a platicar con quien viene siendo voz, líder y tecladista del grupo aquel que todavía existe y todavía se escucha, los Tamitex. Vamos a platicar y saludar esta noche a mi querido Argelio Cantú. Argelio Cantú, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, este José planadoras, un gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio, pues encantado, encantado de estar aquí, este, más que nada para platicar un poco de todo lo que ha sido el, lo de Tamitex, ¿Verdad? De los inicios hasta ahorita, todo lo que hemos hecho, lo que no hemos dado por hacer, y pues aquí estamos en la mejor disposición. A ver, Argelio, muchas gracias. Yo la verdad yo tenía bastantes ganas de platicar contigo, mi grupo consentido, como yo te platiqué en una previa plática que tuvimos, precisamente, lo que viene siendo el acordeonero, de ahí, de ese disco, de ese cassette, donde venía el tiquitá, un tema muy sonado en aquellos años, que bueno, tienes muchos éxitos, ¿No? Pero yo me acuerdo, te digo, ¿Cómo, cómo fue que, que me enrolé en la cuestión de la música? Porque, pues yo empecé desde los doce años, yo de, pues desde bien chavo, siempre, siempre me ha gustado la música, y pues bueno, lógicamente ahora que tengo oportunidad de poder platicar con ustedes, pues qué mejor, ¿No? Que platicar contigo, mi querido Argelio, ya todo mundo sabe que tú eres voz, líder, y tecladista del Tamitex, grandes éxitos, pero, yo quisiera que Argelio me platicara, ¿Cómo fue que ingresaste en la música? ¿Cómo empezaste? Y si el teclado siempre ha sido tu instrumento, amigo. Sí, pues mira, este, pues yo comenté allá por la, vamos a decir que, este, me inicié a los, por decir a los, ya profesionalmente, bueno, de ocho años, pero, pues me inicié este, ahí, este, haciendo mis primeros queridos con, con mi papá, que en ese tiempo, pues él, él tocaba, este, en acordeón, tocaba con un dueto, entonces, este, pues yo viéndolo ahí, entre mi hermano y yo viéndolo ahí, este, pues ahí los muchachos que, miren que los íbamos a la escuela, vamos allá, quédate, me animaron, pues ya fuimos, pero, y vamos nomás a ver, ¿verdad? Porque así, de seis a ocho, era, era, cuando teníamos la entrada gratis y para los aficionados, cuando teníamos, eran los domingos, entonces teníamos que ir a la escuela el lunes, ¿verdad? Sí. Entonces, este, ya ahí me inscribieron, sin saber yo, me inscribieron en el concurso de aficionados, bueno, ya ahí me inscribieron, entonces, este, pues oye, que, no, y en ese tiempo me acuerdo que era muy, muy orgulloso, y, pues, las duras penas de ahí, como quieras, me animaron, y ya, me subí, y cante una canción, para vamos a hacer el cuento largo, este, gané el concurso, me dieron veinte dólares, y de ahí salieron, este, unos muchachos que andaban formando un grupo, entonces, este, pues que vamos a formar un grupo, pero que no se le falta un vocalista, que se le, no, pues ya no canto, no vamos a cambiar sus casas, hombre, que tú que, mire, total, nos fuimos a su casa, fuimos a practicar, y cuando ya estábamos ahí practicando, oye, no, pues que nos hace falta un teclavista también, y que todo, bueno, ahí agarré el teclado yo en lo poquito que sabía, y ahí empecé yo con el primer grupo que le pusimos la fiebre tropical, ese fue el primer grupo que me inicié yo como, con la fiebre tropical, que pues, a lo que sabíamos, porque nadie, nadie sabíamos tocar, más de lo poquito que tenía que dar aquí, ah, ok, la fiebre tropical fue tu primer grupo, me quedo, Argelio, ¿cuántos años tenías cuando esa agrupación? Yo tenía como unos 17 años aproximadamente, más o menos, ah, ok, bueno, pues, estabas chavo, como quiera, o sea, como quiera, cuando, cuando tu papá te enseñó el acordeón, ¿cuántos años tenías? No, como seis, cinco, seis años, siete años, más o menos, ok, no, pues si fue difícil, ¿no, el papá? No, no, usted hágale así, usted hágale así, ay, Dios mío, ya imagino el sufrimiento, ¿no? Pues sí, ok, bueno, entonces, amigo Argelio, ya en fiebre tropical, ya que empezaste como músico, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Mira, ahí duramos como un año y medio, cuando mucho dos años, creo yo, fue lo que, durante ese grupo, alcanzamos a grabar un disco, un disco con una compañía que se llamaba en ese tiempo Novavox, y entonces, bueno, de ahí, pasamos a otro grupo, que se llamaba Chuy y sus ángeles, ese fue el segundo grupo musical de tan, de, de, que yo me, me incorporé, porque este, pues, tú sabes que en ese tiempo de, de, de la locura y todo eso, de que estaba uno, eh, chavo y todo, pues, no, que pues, eh, un, no éramos, así que digas tú, nos gustaban mucho la música y todo, pero pues, como en el primer grupo que se llamaba en el tropical, eran varios hermanos y todo, entonces, este, pues, resultó que ya no, no seguimos. Sí. Eh, me pasé a ese grupo de, de Chuy y sus ángeles, en ese, en ese grupo, este, estaba Javier Olivares, que en Paz Descanse, estaba Jaime Olivares, estaba Jacinto Treviño, y estaba Chuy, ¿verdad? Nosotros, supuestamente, nosotros éramos los ángeles y era Chuy, ¿verdad? Así que puso Chuy y sus ángeles. Sí, sí. Chuy y sus ángeles, pues, este, este, este Chuy, eh, él había iniciado con un grupo, o con un, se puede decir un cuento que se llamaba el, el perico y el gilero, ya decía Miguel Alemán Tamaulipas. Ajá. Entonces, pues, él se, se vino acá a Houston, y su hermano, que era cándido, que andaba con su por estrella en ese tiempo, entró con nosotros, también a tocar los timbales, siendo que él tocaba muy bien el teclado, pero me dijo, no, 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 tú, ahora que yo toquele, tú, tú, toca el teclado, y que tú, bueno, pues, yo me sentía así como, oye, digo, como que, pues, como, pues, cándido era muy buen tecladista, muy buen organista. Sí, sí. Entonces, digo, no, no, tú, 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 sígueme ahí. Total, por no sé qué razón, cándido se salió del grupo, y nosotros nos quedamos ahí como, como Chuy y Susángeles, pero, este, para eso, Chuy también, este, en ese tiempo, tuvo algunos problemitas, entonces nosotros nos quedamos ahí, ya de punto que ya se sentó el grupo de Chuy y Susángeles, nos quedamos nosotros solos. Entonces, de ahí, los integrantes de esos, como era Jacinto, era, este, Javier, era, este, Gumaro, y era Jaime, hicimos el grupo de Tamitex. Ah, ok. Entonces, el, el, el grupo, el grupo Tamitex, oficialmente, ¿en qué año nace? El grupo Tamitex aproximadamente fue como el 77, a principios del 78, como los anteriores del 77, sin mal no recuerdo, este, es cuando empezamos el grupo de Tamitex, que por decir así, este, es, dice, lo más fácil es lo más difícil, ¿verdad? Nosotros, este, cuando iniciamos el grupo de Tamitex, este, pues, no sabíamos cómo ponerle, de acuerdo, que ahí hicimos una lista de, de, de nombres y todo, y, pues, resultó que Tams, así, no, pues, no, que Tams, no, y, no, pues, Tamitex, ven, pues, salió Tamitex, vamos a poner Tamitex. Pero sí, en realidad, ahí, ahí fue cuando empezó, donde empezamos a grabar ya, ¿verdad? Pero ya, ya, más, sentí, yo creo que ya fue un poquito más profesionalmente, ya empezamos a tocar mucho, empezamos a salir mucho fuera y todo, y, y la verdad es que empezamos con los inicios, o sea, de que iniciamos con Tamitex, este, nos fue muy bien, parece que ya traíamos suerte, porque en ese tiempo, pues, fuimos a, a hablar con el señor Emilio Garza, que era el dueño de la dispera de Ramex, y, sí, nos recibimos bien, y, y luego, luego, de cuenta, no, pues, ya está listo, muchachos, y, pues, venganse mañana, y nosotros, como ya el grupo ya estaba, haz de cuenta que, pues, ya habíamos hecho el grupo anterior de Chuy Sacras, pues, ya estábamos acoplados todos, ya, 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 este, nada más de que, la casa de cuenta que la canción que tocábamos antes, pues, nada más, este, escogimos ahí algunas cancioncitas, verdad, otras, y, y de volada, de volada, este, hicimos los, el primer disco, que fue el de Noche de Santa Marta, fue la primera grabación de TamiTex. Oye, eh, Argel, una pregunta, ¿quiénes eran tus integrantes del recién formado TamiTex, te acuerdas? ¿De cuándo, perdón? ¿Quiénes eran tus integrantes del primer TamiTex con el que empezaste, te acuerdas? Sí, sí, cómo no, pues, son los que te estoy diciendo. Ajá. Este, los primeros integrantes, este, fue, este, los que iniciaron el grupo de, de TamiTex, era el que hablamos con Chuyos Ángeles, era Javier Olivares, Cáncer, era Jaime, era Gacito Treviño, su cuñado, y era Gumaro también, y un servidor, ¿verdad? Éramos cinco. Ah, ok. Porque integramos. Ok, entonces. Ya después. Ajá, sí. Ajá. Sí, sí, te escucho. Ya después de ahí, después de ahí, este, grabamos, creo que fueron tres discos, me parece, sí, tres discos con TamiTex, exactamente, para ser exactos, o sea, Vaya Noche, Santa Marta, la Pliegaria Petrolera, que se lo nos hiciera, y el de Vita Mauliteca. Sí. Este, en ese tiempo, cuando nosotros, este, estábamos con, con Chuy, con, perdón, con TamiTex, pues, Javier Olivares y Jaime Olivares, pues, eran, tenía un hermano que se llamaba Fito Olivares, que Fito Olivares andaba con el de estrella de Miguel Alemán. Entonces, él nos daba canciones a nosotros, él no estaba con nosotros, antes de soportar TamiTex. Ajá. Sino que nos daba canciones, este, ahí nos, nos conocimos y todo, en el primer disco y en el segundo parece, y ya en el segundo disco nos dice, este, pues, que quería entrar con nosotros y todo esto, y, 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 mira, el dueño de la compañía nunca estuvo de acuerdo que Fito entrara con nosotros, porque me dijo, no, Argelio, ¿cómo es posible que vas a, a meter saxofón si el grupo no, no tiene el estilo de saxofón para usted, usted es de guitarra y teclado, y dice, no, no, no pasa nada, que mire, que Fito es muy bueno para, es muy buen compositor y muy buen integrante, y dijo, no, es que, y te lo voy a decir, poca, poca veces lo digo, pero te voy a decir de que, dijo, no, Argelio, es que, ¿cómo vas a meter a él? Dijo, entonces van a ser tres hermanos, y un cuñado, dijo, pues, te van a sacar a ti lo lo dejo. Bueno. Así me dijo, fueron sus palabras sabias de, de don Emilio Garza. Como si fuera ahorita, ¿verdad? Sí, 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 podría ser, sí podría ser, en mayoría, sí podrías ser. Y, 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 pues, sí, sí, dígate que, pues, hubo las diferencias ahí, que, inclusive, fueron cosas, no fue por el dinero, como normalmente siempre por todos los grupos, que no, pues, tú alcanzas más y todo, y porque siempre es por el dinero, la mayor parte de, de las, eh, diferencias de los grupos, y, pues, no se desintegran, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, en el caso de nosotros, no, no fue así. En el caso de nosotros fue porque supuestamente yo cantaba más canciones que Javier, porque yo lo supe de, de, de parte de él, que me dijo le dije, oye, pues, era falta de comunicación, ¿verdad? Por cosas así, detallitos de esos, pues, que no venían al caso, ¿verdad? Pero bueno, pues, eran cosas del destino, como siempre he dicho, ya era el destino de era así. Entonces, se desintegró el grupo de, 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 a mi texto, oye, no se desintegró simplemente que cada quien agarró su rumbo. Ellos me dijeron, no, pues, que el ciclito no es el director del grupo, pero vamos a salir nosotros. Entonces, dije, no, pues, oye, yo siendo el director del grupo cuando comenzamos, y dije yo, pues, al principio, sí, dije, ah, pues, está bien. Pero ya, cuando te vienes a la casa, a ver, te vas a pensar, y dices, este, no, ¿sabes qué? Pues, no. Pues, prácticamente me quedé solo yo, cuando no fue para mi texto. Ellos se salieron, este, y me quedé solo, y, híjole, pues, yo, sinceramente, sí, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, mira, en ese tiempo, le dije, este, mi hermano entró con nosotros, entraron los primos, tres primos, y me fui para México, porque eso era en Houston, me fui para México, allá volvimos a, 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 a reinterar el grupo de Tami y Texas, o sea, metió otros elementos, y, y le echamos, lo seguimos, lo seguimos, pero, pues, a ver de cuenta que yo volví a empezar, porque, este, pues, los otros integrantes, pues, ellos fueron, son, que la pura se va a resolver, que, este, y luego Capito, pues, ya, ya estaban acoplados, ¿verdad? Ellos, que ya batallaron un poquito, pero, no, fíjate que, realmente, este, le es gracias a Dios que, pues, yo le di la oportunidad a, a mis primos, y, y, este, y luego, pues, a, a, a otro muchacho de acá, de la batería, que era acá, de, 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 decíamos, el burrito de apoyo, pues, era Juan Rodríguez, que era de Azúcar, Tamaulipas, y, y también entró, entró, entró después, este, Julián López Acevedo, de, 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 guitarrista de ahí, de San Francisco, Tamaulipas, este, la cual, pues, él, ellos duraron mucho tiempo con nosotros, este, aproximadamente, no sé si eran, diez o doce, o, ya ni me acuerdo exactamente, o a la hora quince años, ya no me acuerdo cuánto duraron ellos, y fue, pues, y la, la, la verdad, estaba muy bien, pero, este, fue por motivos de, de, las visas de trabajo, que nos llegaron las visas de trabajo, y ya no se pudo trabajar, fue por ese motivo de que, eh, ya no pudieron seguir con nosotros, pues, más que nada, Julián, ¿verdad? Sí, sí, no, no, sí, sí, yo conozco a Julián, por cierto, este, Argelio, tengo amistad con él, de hecho, voy a platicar con él también, de hecho, él fue el que me pasó tu teléfono, para que lo sepas, este, mi quedo, Argelio, y te mando muchos saludos y bendiciones, amigo mío, este, ok, mira, estoy, sí, sí, no, aquí la pregunta obligada, ok, ya está, Julián, pasó ese incidente con los hermanos olivares, volviste, regresaste a México, te juntaste con tus familiares, se volvió a armar, ¿cuál fue el primer disco que sacaron ya, como, vamos a decir, como nuevo Tamitex, otra vez? Fue el de Olga Susana, el de Olga Susana fue el primer disco que, que recuerdo yo que grabamos hoy en México, en Monterrey, este se fue después, fue el cuarto, se puede decir, porque el primero fue el de Santa Marta, el segundo del de Greta y Petroleras, el tercero de la Vita Madre y Peca, y luego fue el de Olga Susana, pues ya de ahí vinieron bastantes discos, ¿verdad? Que no te puedo decir exactamente cuántos, pero sí fueron bastantes. Oye, José, antes de que se me olvide, la pregunta que me hiciste es al principio, ¿verdad? Estamos platicando de, te dije, como los inicios, pero no te dije de dónde, de dónde soy, ¿verdad? No, 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 nada más que. No, no me dijiste. No, ¿verdad? Para que la gente se dé cuenta. Bueno, pues este, yo soy de un pueblito, yo nací en Nuevo Larero, Tamaulipas, pero haz de cuenta que nomás nací, me cortaron el ombligo y nos llevaron allá a Nuevo León, al, al, al ojo de agua, un pueblito que pertenece a Gualego, Nuevo León. Ajá. Este, ahí, ahí, pues ahí fue donde yo pasé toda mi, mi, mi juventud, se puede decir, ¿verdad? Hasta los, vamos a decir que catorce, quince años, que fue cuando ya me vine para Estados Unidos. Ajá, sí. Pero sí, este, y muchas, muchos, este, mucha gente nos decía que siéramos de, de Matamoros, que siéramos de Miguel Lehmann, que siéramos de, de Reynosa, de Tampico, por lo de Tampico, Tamaulipo. Este, digo yo, no, 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 pues fíjate que una cosa muy, este, eh, pues no sé cómo decirla, pero este, cuando nos iniciábamos, de verdad que siempre, oye, y nos decían, y ¿quién es Tami? ¿Y quién es Tex? Pensaban que eran, que nos llamaba Tami, y nos llamaba Tex. Pero bueno, tú sabes, la gente a veces que, que no, 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 pues gente que por primera vez a lo mejor, este, uno pone mucha sensación a los significados de cada, de cada nombre de grupo. Pero sí, realmente, este, pues creo que, y como he dicho yo, el nombre de un grupo, este, se hace cuando tú sacas una, una, una canción o un éxito, ya los éxitos son los que más que nada hacen, eh, llamar, ser más llamativo el, el, el nombre de, del grupo, porque, pues en realidad eso es lo que cuenta, eso es lo que te va haciendo, te, cuando tú dices, ah, ¿quién grabó la suavecita? Ah, no está mi Tex. ¿Quién grabó a la música? Ah, pues está mi Tex, ¿verdad? Ah, entonces eso es lo que, lo que llama, cuando saca los éxitos y, pero sí, realmente nosotros nos inicia, te digo, este, lo de Tami Tex quedó muy bien, ¿verdad? Porque, bueno, pues nacimos en Tamaulipas, desde ahí, Tampo, Tamaulipas y Texas, porque el grupo se inició aquí en Houston, Ok, correcto, espérame tantito ahí, Ángel, ok, correcto, entonces el grupo es original, nacido en Houston, Texas, fíjate que yo tengo un amigo, no sé si te acuerdas, el que se llama Abelardo Gutiérrez Garza, que es de Miguel de Tamaulipas, siempre, sí, cómo no, siempre que él presentaba música, no saben, no, este grupo de Argelio Cantú de Agualegua, siempre decía que eras de Agualeguas, yo siempre estuve con la creencia de que eras de Agualeguas, Nuevo León, fíjate. Bueno, es que realmente, bueno, Agualeguas porque el Ojo de Agualeguas es un pueblito que pertenece a Agualeguas, Nuevo León, es un pueblo chico, es como una, es una congregación, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a Agualeguas, Nuevo León, en la cabecera, pues es Agualeguas, Nuevo León, por eso a veces también, bueno, pues sí, Agualeguas, Nuevo León, porque yo también, pues he de la escuela ahí en Agualeguas, Nuevo León, ahí para la secundaria, la primaria y secundaria. Sí, claro. También te conozco mucho, tengo muchos amigos ahí en Agualeguas, entonces, pues más bien, sí, sí, sí que, la verdad, por decir, porque muchos nos decían que éramos de Sabina también, de Sabina Fidalgo. Ajá. Y digo, no, no, lo que pasa es que pues el grupo también, tuvimos oficinas ahí un tiempo en Sabina Fidalgo, ya no me acuerdo que exactamente en los 85, en los 90 ya, no sé exactamente qué año, porque hace mucho tiempo, pero sí, nos identificamos, digamos, toda la gente de Sabina. No, no, pues, no, pues sí, está bien, no, no, yo te digo, porque él decía que eras de ahí, no que el grupo Tamitex fuera de ahí, sino él decía que tú eras de ahí, de Agualeguas. Ok, bueno, está bien, entonces, ya escuchamos tus inicios, el detalle que pasó con los hermanos Olivares, te volviste a armar, volviste a grabar, y bueno, después de ahí vinieron muchos éxitos, claro que sí, pues ahí es donde viene el Tiki-Tak, que se oyó muy fuerte en aquellos años, este, te digo, el acordeonero, y venían, este, Cásate y Verás, y muchos éxitos, muchos, muchos éxitos que vinieron de Tamitex, aquí la pregunta sería, mi querido Argelio, tú que siempre has sido el tecladista, ¿cuáles son los teclados originales que usabas en Tamitex al principio? O sea, ya cuando, con los éxitos. Mira, el primer teclado que yo usé, sea con Tamitex, que fue, por quién le dije, si este fueron varios éxitos con el teclado, varios éxitos con el teclado, fue, este, Yamaha, ese era un Yamaha, este, 20, era el chiquito, el más chiquito, el Yamaha, ese pequeño, y el Krumar, es el que yo traía, el, 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 el Krumar, era un pianito, los Krumar, los Krumar, los Krumar orquestal, son los que, con esos dios minisieres, ya, ya, después de ahí, pues, brinqué, este, pues, digo, brinqué, porque, bueno, pues, este, vamos a decir que, de repente, oyes, te gusta este teclado, entonces, ah, no, pues, este, entonces, ah, no, ustedes, vamos a calar este, entonces, el, el primero, el segundo, el tercer disco, fueron con esos teclados, ya, el, el cuarto, eh, déjame acordar, no, creo que hasta el quinto, hasta el quinto disco, ya, ya cuando vino, este, este, el nuevo teclado, que fue un Yamaha S, K, S, K, 50, que era como el que traía arriba, todo, al principio, este, yo, eh, grabamos la, 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 la suavecita, la, la suavecita, todo era mentira, y la de el tiquita, también, cuando el tiquita, sí, grabé con ese, con ese teclado, ¿verdad? Que, bueno, esos, los éxitos, ¿verdad? Realmente, eh, con esos teclados, son los éxitos más de Tamitex, ya, después, bueno, pues, ya, ya, seguimos cambiando, ahorita, ya, este, traemos ahí, uno, uno, de los más recientes, lo que pasa es que, vamos a decir que, en ese tiempo, nosotros viajamos mucho, fíjate, cuando íbamos así, en avión, ¿no? Entonces, pues, oye, a veces tenemos que sacar un boleto, eh, eh, de, por decir, como, de, de, de una persona, eh, equivalente a lo de un teclado y todo, porque era mucho el peso, se cobraban mucho, y luego, muy pesado para cargarlos, entonces, lo que está, lo que hicimos, ¿verdad? Fue, este, por decir, los sonidos de, del teclado ese, este, ponerlos en, en, en otro teclado más, más pequeño, más chiquito, que es lo mismo, pero no más pequeño, claro que nunca va a ser igual, vamos a decir, es un 98%, 90%, porque, pues, lo original es original, y eso nunca lo vas a hacer igual. Ajá, correcto. Ok, entonces, estás hablando que en esta época traes teclados ampliados. Sí, exactamente, puro ampliado, ampliado, y tengo los teclados originales, casi todos los teclados originales, los tengo, de verdad, los tengo todavía. Ok. Pero, este, pues, ya está ampliado todo, exactamente. No, no, pues, para más comodidad, como dices tú, Ergelio, pues, muchos grupos han cambiado, Panamá, y ya cambió los teclados que traía, trae, de los teclados modernos, ampliados, y, pues, entonces, o sea, pues, hay que ir con la humanidad, me quedo, Ergelio, o sea, pues, no nos podemos quedar atrás. No, no, no se puede quedar uno atrás, siempre hay que ir corregionando, o sea, sacar cosas nuevas, y, pues, para motivar más a la, a la gente también, y, como dices tú, pues, para batallar menos, porque, pues, es, es difícil traer siempre, por decir, este, es muy bonito tener los, los sonidos originales del grupo, y es lo que uno siempre quiere, mantener los sonidos originales, pero, pues, mira, las nuevas tecnologías, este, híjole, no, es tu nombre, este teclado si es más bonito, si es más presencia y todo, y, y bueno, entonces, es lo que trata uno de, de más frescura, siempre en cada grabación, que hace uno tener un poquito más de frescura, este, que se haga más, que no sea tan monótono, ¿verdad? O sea, se haga más, más original, desde luego, pero que sin perder el estilo del, el sonido del grupo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos identifica a nosotros, realmente, pero, este, sí, hemos tratado de estar siempre ahí en el, del gusto del público, hemos seguido grabando, este, han pasado a veces, pasado un año, dos años, tres años, y no grabamos, porque así es, este, pues, que mañana hay que pasar, este, pase el tiempo, pero ahorita, de hecho, pues, ya estamos, este, también ya, este, preparando material para grabar un disco, que si ya nos tardamos como, ya, como cinco años que lo grabamos. No, no, está bien, está bien, pero, oye, este, está bien, eso, que, que sigas, que Tamitex siga todavía proponiendo música, eso es bueno. Amigo Orgelio, pregunta, también, hablando del grupo, ¿metiste batería electrónica o no? Nunca metiste batería electrónica en el Tamitex. No, sí, 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 este, de hecho, cuando, a partir de la, de la canción de los éxitos, de ese éxito de los suavecitos, fue cuando, es que no recuerdo exactamente qué número fue ese disco, este, que metimos la batería electrónica. ¿Qué batería fue la que metiste, te acuerdas? Era Yamaha, Yamaha, Yamaha. Ah, la Yamaha. Yamaha. Entonces, entonces, la canción de la suavecita, el tiran tan tan tan, ese, ese redoble, ¿es electrónico o es normal? No, ese es normal. Ah, ok. Es la acústica. Siempre, pues, ya te se veía muy bonito cómo regularon ahí la acústica. Yo siempre pensé que era electrónica. Siempre la pensé. Ok. Entonces, ¿en qué disco fue cuando entró la electrónica? ¿Te acuerdas? Eh, fue en el disco de la suavecita, sí, cuando tocamos la suavecita, grabamos ese disco, ahí fue cuando empezó, empezamos con la electrónica. Ok, pero, en la canción de la suavecita no la metieron, ¿verdad? Ahí en la suavecita no. No, ahí, bueno, en ese, en ese redoblo que dices tú, no, eh, más sin embargo, no me acuerdo si a inmediación entra algo ahí, algún detallito ahí, pero no, no, ahorita no me acuerdo en el público. Pero, en ese disco del señor cartero, me viene de flor por una cerveza, este, todas esas canciones, sí, 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 todavía la electrónica ahí. Ok, bueno. Ya sé que está de más preguntarte cuántos discos has grabado, porque tú mismo me dijiste que ya ni te acuerdas cuántos llevas, ¿verdad? No, no. Yo no me acuerdo, pero yo sacaba unos 30 a 30 y tantos, ¿no? Más o menos, entre éxitos y estos normales, y así que hemos sacado, sí, más o menos, aproximadamente, de 30 a 30 y tantos. Bueno, entonces, pregunta técnica. Yo sé que tienes muchos éxitos, pero al menos me puedes decir para ti, o para la gente, cuál ha sido, cuál ha sido tu mayor éxito? Este, pues es un poco difícil, ¿verdad? Es un poco difícil, ¿verdad? Es un poco difícil para esa pregunta, porque bueno, de hecho, es como decir, ¿cuál canción te gusta más? Pues todas las canciones me gustan, la verdad me gustan bastante. No puedo decir que esta sí, esta no, o esta más que otra, pero por decir, este, híjole, es que todos tuvieron sus épocas, sus épocas, pero yo siento que la canción de Micaela, la etiquetada, esa era la carta de presentación del grupo de Tami Tex. Este, claro que como te digo, para ti, te voy a nombrar éxitos, voy a estar ahí, lo más, fue la de Micaela, la musiquera, y la suavecita. Esas canciones, hay más, ¿verdad? Pero esas tres, este, no, eran, siempre teníamos que tocarlas de dos a tres veces, siempre la pedían. Sí, no, en eso estoy de acuerdo, esas tres canciones son las que, podemos decir que, que son, todas tienen muchos éxitos, pero son tus más grandes éxitos los que la gente tiene presente. Bueno, oye, y ya hablando, ¿todavía contigo en este tiempo, todavía siguen los mismos que estaban contigo? Eh, hay algunos cambios, hay algunos cambios, pero ya ahorita ya tenemos muchos muchachos, ya, 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 unos tantitos, 10, 12 años, más o menos, 15 años. Bueno, mi hermano ya tiene, y con lo que puedo decir que, él entró desde el, ah, qué sería, este, como el 80, 81, 80, el 80, el 80, el 80, creo, sí, el 80. Este, son los que tienen hermanos, porque tiene más de Pedro, de ahí, pues, de mi sobrino, y luego, este, el que tope el rey, pues, también ya tiene como unos 10 años, porque anteriormente andaba otro muchacho de, de Cabereita, que él grabó algunas canciones, también, este, a mí siempre conoce la voz de él, también, y, dígate que, no sé si tú, tú conociste a Samantha Gómez, que era locutor ahí, bueno, pues, ahí de Miguel Alemán, del H.I., este, ok, bueno, ella, eh, siempre era muy, eh, aficionada, o sea, le gustaba mucho el grupo de Tamitex, y, este, no era bien, era, era, era una mujer que, qué bárbaro, este, este, y siempre los apoyo bastante, entonces, cuando yo meto a este muchacho, le digo, dice, no, Marguerite, pero cómo vas a meter, tú, tú eres la voz principal, cómo vas a meter a él otra voz, y tú le digo, es que, mira, a mí, pues, le gusta mucho cómo cántelo, y yo, pues, le hago para frescura el grupo, y, porque, pues, que no pasa nada, este, pero fíjate que, bueno, este, si él grabó algunas canciones, y todas esas, entonces, él, por motivos de las divisas, como Julián, también, pues, no, ya no pudieron seguir con el grupo, este, pero, te, te digo esto, porque, eh, no todos los, vamos a decir que, algunos cantantes, este, siempre hay ese, o sea, no sé, es como envidia, no sé qué será, que, que no, no dejan, oye, no, no, yo soy el que cante, y no quiero me cante más, y tú, si quieres cantar, hazme el segundo, pero tú, no, la primera, o no. Y, no, fíjate que yo sí le doy oportunidad a este muchacho, y, y la verdad, él, 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 él cantaba muy, muy bien, me gustaba mucho, de hecho, pues, lo que fue Julián, y fue, este, Gustavo, tuvieron la oportunidad de, en ese tiempo, fuimos nosotros allá, en Sudamérica, porque fue Paraguay, y Argentina, tuvieron la oportunidad de, de ir allá, y, y sí, esas canciones, pues, ellos grabaron la de, que, la de Corazón Espera, no, esa canción fue también un exitazo para allá, fíjate que allá fue más éxito que acá en México, y en Estados Unidos, esa canción de Corazón Espera, ya, fue un, hazme cuenta que era un mismo allá, en Paraguay, Argentina. Sí, 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 muy bonito tema. ¿Alguien es, entonces? Sí, eh, entonces, te digo, volviendo al tema de, de los integrantes, pues, sí, ahorita, con los que, que traemos ahorita, pues, ya son, ha habido bastante tiempo con ellos, este, en la guitarra, pues, anda un muchacho de Sabina Cidalio, que fue el que grabó, de Que Te Quiero, Te Quiero, de Flavio, Flavio Castellanos, este, ya tiene mucho tiempo con nosotros, también, este, eh, claro, que aquí, en la actualidad, o sea, aquí, de repente, oye, necesito que me hagas un paro, le hice un grupo, pues, órale, está bueno, no vas a trabajar tu nota, ah, un muchacho, échate un poco más, o tú con ellos, no hay problema, pero, este, siente la responsabilidad que lo he tenido con nosotros, y, y te soy franco, este, el grupo, hemos estado vigentes y todo, pero, ya no tocamos como antes, o sea, que las giras de dos, tres meses que nos íbamos, y no, pues, este, el camino, no creas, se descansa, las malpasadas, las desveladas, este, todo eso, no, 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 el tiempo te, te cobra factura. Sí, sí, no, pues, que, ya no nos cosemos al primer error, amigo mío, ya no. No, 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 pues, ya, ya, no más que, pues, el corazón lo tiene uno de, de quince, dieciséis años, porque a mí, la música, la verdad, pues, siempre es, es mi pasión, siempre me ha gustado mucho, este, me duele mucho, la verdad, es, que no ir a México por, pues, más que nada, por, por la inseguridad, ya, también, por todos los problemas que, que ha habido allá, ya, entonces, este, porque nosotros, se da de cuenta que seis meses nos la pasamos ahí en México, y seis meses aquí en los Estados Unidos, y aquí, aquí, y aquí, y aquí, y aquí andábamos. Entonces, no, ya, tenemos desde el dos mil, ¿qué será?, cuando empezó allá en México, dos mil seis, dos mil siete, recuerdo, cuando empezó la inseguridad, empezaron tantas cosas allá, este, dejamos de ir, pero, más sin embargo, este, vamos a ir lo que es la frontera, pero de este lado, no de aquel lado. Sí, sí, sí. Vamos a ir al Valle de Texas, a trabajar, este, pero, pues, la verdad, sí, sí, me da mucha asistencia, no, no poder ir para allá, porque nosotros, pues, trabajamos mucho, toda la República Mexicana, trabajamos mucho, y que se diga ahí, en Tamaulipas, en Nuevo León, Coahuila, todos esos partidos, trabajamos mucho, pues, pero bueno, pues, a ver si algún día, antes de que nos damos, vamos a dar la vuelta para allá, todo. No, sí, ya tienen bastante, que yo sé que no vienen acá a México, bueno, de hecho, no son ustedes los únicos que no vienen a México, hay otros grupos que tampoco no vienen a México, por, a lo mejor, tal vez por los mismos motivos que tú comentas, pero bueno, aquí, aquí lo importante, mi querido Argelio, es escuchar un poquito de tu historia, de tus inicios, y después ya contar mi text, y que, como quiera, ahí tuviste tus detalles, pero, como quiera, te levantaste con la frente en alto, y seguiste, seguiste con los éxitos, sigues en el camino de la música, que eso es lo importante, y que, bueno, que todavía en esta actualidad, todavía sigues, que es lo que importa. Claro, claro, Robo, hasta que mi cuerpo aguante, hasta que Dios nos diga una oportunidad, nos dé vida y salud, y, claro, nos estamos muy agradecidos, independientemente de que no veamos a México, pues sabemos que tenemos mucha gente que, se puede decir, se creció con nosotros, este, del tiempo de noviazgo, de su juventud, y se casaron también con nosotros, se puede decir, entonces, estamos muy agradecidos, y quiero dar un saludo, un abrazo muy fuerte a toda la gente de la Vía República Mexicana, México querido, porque, claro, pues yo soy mexicano, no importa que si me hice ciudadano americano, eso no importa, no perdí, todavía tengo las dos nacionalidades, pero igual para mí, pues, como México, igual, con todo lo que sea, para mí, en México, con México no hay donde, verdad, definitivamente, entonces, este, estoy muy, estamos muy agradecidos con todo lo que nos ha dado, desde los inicios de Tany Tate, de todos los bonitos recuerdos que tenemos, tantas cosas bonitas que, tantas anécdotas, tantas veces que fuimos a trabajar en diferentes lugares de la República Mexicana, así es de que, no, no, todos los comentarios, a veces, cuando nosotros nos toca subir una canción, o, o, este, un video, este, muchos comentarios de, de toda la gente de, de la República Mexicana, como, como también acá en Estados Unidos, ni que se diga, verdad, y pues de, de muchas partes donde se conocen el grupo de Tany Tate. No, no, de veras, Argelio, te agradezco mucho que me hayas permitido platicar contigo, te agradezco mucho que, que me hayas dejado escuchar un poco de tu historia, Argelio, nada más te quiero pedir algo, quisiera que le mandaras un mensaje, a toda esa gente que todavía se acuerda, que todavía te aprecia, que aún escucha tu música, si quieres, y me gustaría que pudieras brindarles algún mensaje. Claro, claro que sí, este, pues, nuevamente que, que nosotros estamos agradecidos con toda la gente que, que, que nos dieron la oportunidad de, de estar con, con ellos, este, porque, claro, si nosotros íbamos a, a tocar a diferentes lugares, si los promotores nos llevábamos, es porque la misma gente les decía, oye, ¿cuándo vas a hacer este grupo? Así, ¿cómo, verdad? Entonces, gracias a esa gente, nosotros tenemos la oportunidad de, de visitarlos, de, de conocerlos, y que los conocieran, y pues, pues, eh, más que nada, pedirles que, que sigan por ahí, este, la música de Tamitex, que no dejen de, de, este, de, de seguirnos, de verdad, en todas las redes sociales, ahí, ahí estamos, este, como si, que estén pendientes, de que próximamente ya, ya viene lo nuevo, nuevo de, de Tamitex, así es de que, pues, un abrazo a toda esa gente, que, todos los seguidores de, de Tamitex, como, también todos los medios de comunicación, todas las redes sociales, que, por ese apoyo que nos han dado, y, pues, que si Dios no lo permite, pues, aquí vamos a estar, vamos a estar echándole ganas hasta que el cuerpo aguante. Este, no les deseo más que, pues, que se cuiden mucho, más que nada, que toda la gente se cuide mucho, a pesar de, de tantos problemas que estamos, este, ahorita, este, no quisiera recordarles esto, porque yo quiero, como siempre he dicho, brindarles alegría, y que se, no tristezas, al contrario, que se sientan bien, verdad, que se olviden de sus problemas, pero, al igual, este, pedirles de antemano, pues, que se cuiden mucho, verdad, este, que se cuiden mucho, más que nada, por, ahorita, la situación, y, nuevamente, pues, muchísimas gracias, este, José, por darnos la, la oportunidad, de, más que nada, pues, de darles a saber un poquito de, de, de Tamitex, de, de los inicios, como, como nos, eh, en qué lugares anduvimos, porque, pues, en realidad, nosotros, eh, lo que fue la República Mexicana, Estados Unidos, y Centro de América, pues, para nosotros es una bendición el haber podido estar con, con tanta gente, y haberles brindado la, la música, este, habernos dado esa oportunidad, porque, bueno, pues, un día vas, quién sabe si regreses, porque así es, pero, a todos los que tuvieron la oportunidad, pues, que bueno, y, y si Dios nos lo permite, volveremos a estar con, con todos ustedes, próximamente. Muchas gracias, Argelio, que así sea, entonces. Ok, pues, eh, un abrazo, cuídense mucho, y ahí estamos en contacto todos, José. Gracias, Argelio, bendiciones, y que sigan los éxitos. Claro que sí, un abrazo fuerte. Gracias, gracias, este, gracias al amigo Argelio Cantú, voz, tecladista, y líder, de los Tamitex. La verdad, aquí está, y he estado enseñando la foto de él, para que lo vean, ahí está, porque, me han estado diciendo, oye, que por qué no pasas la foto, bueno, ahí está la foto, ahí, para que lo vean, para que lo conozcan, él es Argelio Cantú, de los Tamitex, radicado en Houston, Texas, correcto. Raza, muchas gracias, ojalá que les haya gustado, estas bonitas anécdotas, que estuvo platicando, Argelio, la verdad, están muy interesantes, sobre todo, platicando en los inicios, eso no lo sabía, que Tamitex, este, cuando empezó, tenía a los hermanos de Fito, eso estuvo, estuvo interesante, y después lo que sucedió, pero bueno, lo que importa es que ya conocemos un poco de eso, y es cierto, Fito Olivares, cuando empezó, antes de empezar con, lógicamente, con su grupo, la pura sabrosura, antes de estar con Tamitex, estaba con un grupo, bueno, un dueto, que se llamaba Dueto Estrella, que son de mi alemán, no sé si ellos vivan todavía, ya tuve hace años, cuando estuve en mi alemán, estuve de locutor, tuve la oportunidad de juntarlos, se llaman Aver y Bernardo, los junté, e hice que tocaran, con su cordón y bajo sexto, hice que tocaran en la estación XHI, a ver, debe acordarse de la raza de allá, si ve en este video, acordarse que yo tuve, tuve la dicha de juntarlos, después de muchísimo tiempo, no me acuerdo que canción cantaron, no sé si Blas Mañanitas, una canción cantaron, pero lo que importa es que, hice que esos viejones, se volvieron a acordar, no me faltó juntar a Pito ahí, pero, hice que esos viejones volvieron a tocar, después de muchísimo tiempo, y no creo, no creo, ya estaban viejones, entonces, quién sabe, yo quisiera que todavía vivieran, pero, creo que estaría un poquito difícil platicar con ellos, pero bueno, ya veremos, dijo un ciego, si te gustó, dale like, si no te gustó, pues dale mano abajo, y si no estás suscrito, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, recuerda, canal YouTube, José Marroquín, canal de Facebook, música tropical y vivorrinosa, raza, acuérdense, el que escucha, aprende.